La selección argentina llegó esta madrugada a Buenos Aires, donde esperaban decenas de miles de fanáticos para continuar los festejos por la tercera estrella del albiceleste. El ambiente donde los campeones estaba decorado con el eslogan Un país, un equipo, un sueño. Recibidos con una alfombra roja en la pista, los argentinos subieron un autobús descapotable de dos pisos para dirigirse al cercano predio de entrenamiento de la selección, donde pasarán la noche antes de desfilar por el centro de Buenos Aires. Estas son imágenes en vivo desde el obelisco, en una de las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires, con gente en la cima de este monumento. Impresionante el festejo que va a durar por días. Hay que recordar que dieron día feriado hoy para que los aficionados no se molestaran y siguieran festejando todo el tiempo que quieran este tercer título. Y mire, por el contrario, la selección francesa regresó de Qatar y fue recibida también por miles de fanáticos en el balcón del prestigioso Hotel Crión en París. Los fanáticos vitoriaron y ondearon banderas francesas en la Plaza de la Concordia, en el centro de París, para darle la bienvenida al equipo y expresar su gratitud. A pesar de la derrota, hay que recordar que fueron campeones hace cuatro años, ahora quedan como subcampeones y aún así, sus franceses los aclaman a los seleccionados.